¡Que vean ese pan ahora listo! ¡Que vean ese pan ahora! ¡Que vean ese pan ahora listo! 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 ¡Si señor! ¡Que vean ese pan ahora listo! 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 En Córdoba... ¡Que vean ese pan ahora listo! 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 ¡Va a seguir chamameseando! ¡Para el amigo Raúl Vicio de Chacarín! Yo no le comenté en el comienzo de nuestro programa El dinamismo, la alegría, el chamamé La chacarera Me gustaría hacer un festival que era... Chacarera, chamamé, chamarrita y no pueden faltar los Carabajal. Bienvenido, muchas. Gracias, Carlito. Gracias por permitirnos estar aquí, por invitarnos. Y bueno, hacía rato que se venía gestando esto y por razones de ocupaciones, de viajes, no lo hemos podido hacer. Pero bueno, hoy estamos aquí cumpliendo un poco con la palabra que te dimos de estar en este programa y compartir con vos este momento de la música que sentimos todos los argentinos, que es la música folclórica. Las distintas regiones que se presentan aquí y que forman parte del mapa musical del país y una identidad. Bueno, ustedes están ausentes, yo los convocaba, no están nunca. ¿Dónde estuvieron los Carabajal? ¿Mucha plata? No sé si plata, pero sí muchas emociones, muchas satisfacciones. Estamos regresando de un viaje por Estados Unidos que nos llevó un mes y días tocando en el Festival Argentino en Miami, de allí fuimos a Los Ángeles, Orlando, Atlanta, fuimos a Washington, a Nueva York, y ahí cerca de Nueva York estuvimos en New Jersey, en Queen, en Manhattan. Así que bueno, llevando la chacarera fundamentalmente y la identificación nuestra que es la música folclórica y el paisaje de nuestra provincia, de Santiago del Estero. Así que bueno, viviendo emociones muy fuertes, muy grandes, muy lindas, y están sucediendo cosas importantes. Dentro de poco va a salir un disco nuevo, se va a llamar Aniversario. Y bueno, preparándonos para los festivales. Mientras tanto estamos viajando por distintos lugares. Venimos ahora de Verónica, que quiero mandar, permítime mandar un saludo muy especial para la gente de Verónica, que bueno, se portaron maravillosamente con nosotros, con una atención especial. Así que lo menos que podemos hacer es agradecer públicamente, porque ellos con mucho esfuerzo han realizado un evento que nos convocaron y nos dieron la satisfacción de participar con ellos y con un mundo de gente. Cosa llamativa, ¿no? A las 6, 7 de la tarde había gente para sacar entradas. O sea, fue una muestra de que la gente trabajó muy bien y que la gente quiere ver música folclórica. Muy bien, entonces sí, ahora con ustedes la presentación está dicha. Los Carabajal. ¡Chacarera! ¡Ahí va, mamá! ¡A ver! Por el de un pasado tiene mi chacarera Espíritus que resume la voz de mi tierra ¡Mira lo del estero! ¡Ya, puta! Porsequología Cadencias que en su alma guardan los guitarreros ¡Domingo de pato y tierra junto a mis abuelos! ¡Aual,bike! Por fiestas de leyendas ronda la telecita Con la fuerza que detenga su danza infinita Colmo son de cuatro siglos que no se apagan Espíritus de la tierra que llevo en el alma Cantor y guitarrero, el pueblo de almas paisanas En cada pecho retumba una salamanca Señor Con caca y dalera sueñan los carnavales Por un tiempo si no lleno no salgan los vales En noches tenebrosas andan el alma mulas Bastasmas y luces malas, bandingas y brujas Los colmos son de cuatro siglos que no se apagan Espíritus de la tierra que llevo en el alma Que presentación los carabajalos, les digo Y sigue, y sigue la fiesta Bienvenido a Ezequiel Amaya ¡Qué lindo! Acá por acá, por acá, joven ¿Cómo te va? Todo bien, acá estamos en tu programa Gracias por la invitación Y bueno, queríamos compartir un poquito de nuestra música Venimos de... Yo soy de la provincia de San Luis Estoy radicado en Pergamino Para poder hacer esto de la música Y bueno, venimos a dejar nuestra música en tu programa Y espero que les guste a toda la audiencia Bueno, ¿dónde naciste? ¿En San Luis? Yo nací en Merlo, San Luis Me crié en un poquitito chiquito de Merlo Después, al correr los años me vine a Pergamino A poder trabajar de esto Y buscar el camino que todos estamos buscando Y tratando de llegar Y bueno, Dios dirá lo que irá a pasar con todo esto ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? El éxito total Con ustedes Ezequiel Amaya Va volando mi pañuelo Es un galo de serrano Va volando mi pañuelo Es un galo de serrano Por el caminito que va pa'l norte Allá en el contipuntano Por el caminito que va pa'l norte Allá en el contipuntano A mi frente se divisa Inmensa y mole a su lado Es el imponente comer chingones Con sus cristales escarpadas Es el imponente comer chingones Con sus cristales escarpadas Cada borde del camino Guarda una nueva emoción Cada suspiro del pecho Que da vida al corazón Me gusta el aire serrano Y por eso soy puntano Para la que resta Para toda la gente de culo No sé por calepintería Calopea hasta cortaderas No sé por calepintería Calopea hasta cortaderas Peguetas y algunos papagallos Por su encantos de palmeras Peguetas y algunos papagallos Por su encantos de palmeras Si digo que piedra blanca Parece un reino celeste Yo no sé con qué lo compararía Al bello rincón del este Yo no sé con qué lo compararía Al bello rincón del este Serranías encantadas Aire verdor y pureza Quien no conocía a San Luis No sabe lo que es belleza Me gusta el aire serrano Y por eso soy puntano Tamara Castro Si por cerrillos me voy Herida de callar para La patria digna Y el alma hay de flores Termolecidas Tamara Castro En compactos y cassettes Ponga al día sus instalaciones eléctricas Con la seguridad de los productos Siemens Siemens Protección para su familia Adquiéralos en las mejores casas de electricidad En Villa María, Córdoba, Ferrero y Mateo Jujuy 544 Teléfono 0353-453-4121 Ponga al día sus instalaciones eléctricas Me han dicho que ha vuelto al pago Después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte Mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra Llorando sentida No importa esta noche La mensajera es mi samba Llegaré hasta tu rancho Cantando vidalas Llegaré hasta tu rancho Cantando vidalas Yo pienso que estás sufriendo Y hoy aliviar tus penas quiero Aunque yo prenda ingrata No tuve consuelo Aunque yo prenda ingrata No tuve consuelo Que extraño destino es nuestro Que nos suena y nos separa Llorando está el pañuelo Que agita la samba Pero no importa esta noche Pero no importa esta noche La mensajera es mi samba Llorando está el pañuelo Llorando está el pañuelo Llorando está el pañuelo Y llegare hasta tu rancho Cantando vidalas Quedaré hasta tu rancho Ayer te encontré solita que salía del mandiojal con media bolsa de mandioja y entabas al batatal yo que te estaba mirando de la cabecera del maizal te di con gachegüeyna no crees que te ayudo a llevar por tu bolsa y salimos caminando por el ponterito de la vaca lo que a veces fue el amor y me di tu una esperanza tirado por mi pochillo cuantas noches he cortado por el orco del galpón inútilmente te esperaba y hoy te encontré otra vez solita en el maizal al verte te pegó un dentro y no pudiste ni disparar sobre el dentro pelicón, sobre el pellicón un chasco enojada te diste vuelta y me pegaste una alfargata no me pegue, no me grite, que va a sentir el patrón paucho pobre y leña verde, arde cuando hay ocasión para vos sos marronza de Guadalaj para toda la gente de Febrales me bailé un chamamecito bien agarradito si usted me nota agitado, no se crea que me pasa nada no me pasa nada, al contrario, estoy muy muy feliz y voy a seguir muy muy feliz porque sigue con nosotros Ezequiel Amaya tus ojos han quedado grabados en los míos tu dulce brujería forjaron al mirar y lucen tus pupilas en todos los estilos tus celos que la noche los ríos parpadean mirando de pasiones, lútil hay como extraños tus cernagas que llevan la llama del amor tesoros custodiados por celos ante estañas teorías impregnadas del sueño robador gitanos son gitanos son acaso por su despego quimen o se nace un amor apresado en español hay algo en tu mirada que mata o que redime que hiere si se quiere cuando en que andile el sol puñales que en la noche se hiere en iracundo buscando al pobre pecho con ansias de clavar el sartan corazón los dejan moribundos espejos donde el alma se asoma a coquetear se entornan tus pupilas la luz que nos anima se pierde entre los astros y la constelación adquiere nuevos brillos que aunque mi pecho gima cuando el o siempre abierto yo doy mi corazón y sello van cantando las horas venturosas que pasan a mirados rimando una canción tus párpados abiertos son pétalos de rosa que ofrecen los luceros a mi constelación gitanos son acaso por su destello jimen o se nació un amor apresado en español hay algo en tu mirada que mata o que redime que hiere si se quiere cuando en que andile el sol puñales que la noche se ayer en ira junto buscando el pobre pecho con ansias de clavar el sartán corazón los dejan moribundos espejos donde el alma se asoma a coquetear espejos donde el alma se asoma a coquetear cuando ya nadie te pondré vale 4 presenta cuando no estés a mi lado canta conmigo quiero amarrarme a tu boca cariño vale 4 con pactos y casetes ponga al día sus instalaciones eléctricas con la seguridad de los productos simens simens protección para su familia adquiéralos en las mejores casas de electricidad en córdoba comercial feiro sociedad anónima catamarca 262 teléfono 0351 425 75 95 no cruce por altamirano por sauce norte cruce barro negro y huellas ondas como el de nantes ayer de recuerdos y caminos un horizonte abarqué se fueron mis ojos como rastreando el ayer sabía que es difícil determinar qué fue lo más importante en la personalidad del artista uruguayo alfredo citarrosa si alfredo citarrosa tenía una condición de autor y compositor privilegiado ligado a una calidad interpretativa de mucha fuerza su lucidez la prodigalidad de sus imágenes poéticas su raíz inmensamente popular y a la vez cálidamente universal lo han convertido en una figura señera de la canción popular latinoamericana no fue un instrumentista aunque a veces se acompañaba con la guitarra en cambio si compuso a favor de la guitarra que según él fue la autora de sus canciones el acompañamiento elegido por alfredo citarrosa para sus canciones se basaba en tres guitarras y un guitarrón lo que le daba a sus interpretaciones un sonido muy original dijo de él joan manuel serrán yo soy un convencido de que si se quiere tener una visión de la canción latinoamericana de los 60 hasta nuestros días no se puede presidir de la cita rosa en su país en uruguay alcanzó la estatura de ídolo popular es decir creció tras su muerte fue interpretado por mercedes sosa jorge cafrun en ati mistral nacha roldán el chango nieto chauca granda los fronterizos los chalchaleros y por supuesto muchos muchísimos más vivió en su tierra natal luego en argentina españa méxico y regresó a la argentina para radicarse hasta sus últimos días en montevideo ya que no soportaba estar lejos de su continente por eso pase de largo de tenerme para qué de tenerme para qué de poco vale un paisano sin caballo lo sabías bueno si no lo sabías ahora vos y yo lo sabemos y un placer a una artista tan importante no una figura latinoamericana de tanta trascendencia realmente vos sabés que nosotros en folclorismo lo que hacemos es invitar a personalidades del espectáculo del arte del deporte porque estamos muy cerca nosotros de lo nacional de lo popular de lo que vos representaste del trabajo que has hecho a través del tango y de tus composiciones que en mi larga carrera te imaginás que he presentado tantas veces incluso he hecho programas de folclore aquí en canal 7 y en canal 9 y artistas folclóricos han desfilado por feliz domingo cualquier cantidad de los chalchaleros para arriba y para abajo todo no es cierto en grandes valores del tango hicimos muchas veces homenajes al folclore muchísimas veces iban artistas folclóricos a cantar tangos también este parece que está el tango está vinculado a los folclores también parte del folclore nacional por supuesto no ese folclore ciudadano que no se está representando que anda realmente muy bien en el mundo entero falta y también el folclore funciona bien en el mundo anda muy bien muchos artistas folclóricos están viajando por todo el mundo con mucha expectativa con mucho éxito y con mucha resonancia y no te contaba hace un rato antes de comenzar nuestra charla en cámara te decía que alguna vez compuse un regido doble con horacio guaraní que se llamó dos valientes era referido a una riña de gallos y bueno tiene una cantidad impresionante de grabaciones hernán figueroa reyes enrique espinoza horacio guaraní por supuesto y tantísimos otros no porque no me contaba guaraní que cuando él estuvo bueno radicado no voluntariamente en méxico gustaba mucho dice que era un hit para el méxico porque en méxico gusta mucho las riñas de gallos son muy galleros y como esto relata una riña de gallos entonces bueno la gente lo recibía muy bien todo el pago se viste de gala yo canto muy mal desafino tocando el timbre todo el mundo se viste de gala van llegando no 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 te lo puedo cantar porque si te lo canto te la ruina no importa fue clarísimo la gente va a ser crack así que me están dando bueno ya conocemos la trayectoria tuya que habría que hacer 10 programas pero vamos a hablar de lo que sucede hoy del espectáculo que estás haciendo bueno el día 2 de septiembre debutamos en la calle corrientes en el teatro premier con un espectáculo que se va a llamar la tercera es la vencida bueno no sé qué te hace pensar eso no sé por el título el programa es muy divertido el espectáculo te va a servir mucho la tercera es la vencida pregunto de repente no tiene la connotación que vos le querés dar el espectáculo y te vas a encontrar con algo bastante interesante bueno pero te va a llamar muchísimo la atención a vos y a todos los que van ese espectáculo va a ser a partir de el 2 de septiembre y estamos invitando a toda la gente del país que viene a buenos aires y que vaya a ver espectáculo y después seguramente que ese espectáculo va a ir por todo el país la idea es recorrer el país entero sí y tenemos dos invitados tenemos dos invitadas que te van a acompañar contame de quién no 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 vinieron esas muchachas acá bolas invitar esto sí que te va a realzar la otra cosa porque son bellísimas y me pongo de pie señor hola 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 comentame mirá son las chicas soldán no te acordás de las chicas bond de james bond estas son las chicas soldán decirlo son mías es una forma metafórica yo te voy a hacer este te voy a te voy a preguntar qué es lo que hacen en la obra bueno la obra está está bárbara hay hay sketch nosotros hacemos parte somos parte de los sketch también hacemos un musical cada una cantamos bailamos hay muchos bailarines bueno hay que ir a verlo se adelanta todo carlitos y bueno ella hace de mi mujer en uno de ellos soy un diputado era mi mujer y tenemos una rencilla de tipo doméstico que termina muy gracioso nos vimos peleando después tenemos otros que dice que vamos a visitar una sexóloga que es la señorita porque no tengo un problema no estás es un matrimonio que tiene un problema y viene a consultar este en este caso es nuestro en la ficción y yo voy a darle la solución después para darle el toque bien de actualidad yo tengo una agencia de piqueteros ahora se viene a contratar como piqueteras yo voy a buscar trabajo como piqueteras por supuesto y escucha bueno no no contemos la obra no es cierto y después tengo un sketch con esto rolando alberto biango que además van a cantar y canta muy pero muy bien que voy a recrear esos 61 días y medio que pasa en el cantri estuve en un cantri descansando 61 días y medio la verdad que es un espectáculo súper interesante así que bueno los invitamos a todos a que a que vengan a vernos no y lanzamiento como de estas dos mujeres espectaculares no y nosotros gracias vamos a invitarla porque acá nuestro ballet tenemos grandes bailarines ustedes querían participar en folclor y hicimos bailando puede ser un gatito que te parece me parece fantástico bueno gracias un gatito bueno ahí están los chicos vamos vamos bailando sí sí fantástico va a saber que bailan adentro zapateo al otro lado otro zapateo se acaba muy bien bailando como me gustaría bailar con los jóvenes del ballet pampa y si lo y para vos silvio el martín en español y en inglés muchas gracias muchas gracias ha sido un placer muchas gracias a ustedes y en cualquier momento estamos por aquí y felicitaciones por el programa que se que anda muy bien tiene mucha audiencia lo ve muchísima gente y el folclore siempre adelante vamos gracias nosotros queridos amigos en instantes volvemos con ustedes y lo nuevo 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 una esperanza y yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna vacundo toro con pactos y casetes y ponga al día sus instalaciones eléctricas con la seguridad de los productos Siemens Siemens protección para su familia adquiéralos en las mejores casas de electricidad en Río Tercero, Córdoba, Malpasi y Rivero, Libertad 390, teléfono 03571-422-036 y eligió ji 2 1 1 2 3 3 1 Contrapunto final en Folclorismo. Mostrarán los Carabajal, Ezequiel Amaya y Gustavo Albornoz. Te dedico mi inspiración, Chacordeón, compañera. Tus voces, aunque de acero están llenas de emoción, también tiene corazón tu armonía arrulladora. Toda una gloria tesora, por colentino y varón. ¡Muchísimas gracias Folclorísimo! ¡Muchísimas gracias Folclorísimo! Nos despedimos, contentos de compartir en esta hermosa noche, en el nombre de Orlando, de Juan Carlos Díaz, de Coquito Albornoz, de Gustavo Albornoz, del Bajista Suárez, de José Bustamante. ¿Quién les habla? Juan Alanda le decimos, muchísimas gracias y hasta siempre país. Para la gente de Concepción Entre Ríos. Para la gente de Concepción Entre Ríos. Concepción Entre Ríos. Concepción Entre Ríos. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperando que estés mis brazos abiertos A la que resto Son tus ojos, mujer, los que amo tanto A los quisiera ver, nublándose el llanto Que me entretezco yo, y es triste mi canto Nos quiera que al final de nuestras vidas No damos corazón, cerrar las heridas Que nos dejo a los dos, don Senza y la mía Y para unirnos más, un tierno niño No vengo como vos, de miel y chiquito Y el brujo del amor, y tanto cariño Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperando que estés con mis brazos abiertos Gracias, País Para que vuelva corazón Que fatalidad perdí su amor en Navidad Justo cuando todos alegres están Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Lágrimas de amor Lágrimas de amor se fueron por el ventanal Su figura hermosa se achica y se da Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Diosito, te pido que me la hagas regresar En toda mi vida y mi felicidad Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Vaya otra manito Quiero regresar a la raíz y su bondad a ver si mi madre me puede ayudar ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Por primera vez sentí el amor su inmensidad enredó en su encanto y se fue sin dudar ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Cómo te extraño mi vida Qué difícil es sin su querer qué voy a hacer seguir esperando hasta el amanecer ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Diosito le pido que me la hagas regresar con toda mi vida y mi felicidad ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar ¡Vamos! 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 ¡Eli! ¡Por favor, los carabacal por acá! ¡Por favor, por favor! ¡Gustavo Alborno! ¡Por favor, aquí Ezequiel Amaya! ¡Por favor, los jóvenes del ballet Pampa y Cielo! ¡Por favor, por favor, también los jóvenes que acompañaron Ezequiel Amaya! ¡Todos, todos aquí! ¡Todos aquí! ¡Vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Aplausos más fuertes! ¡Porque, señores, estamos compartiendo nuestra identidad, nuestro folclore, nuestra vida! ¡Y gritemos como siempre, ¡Viva el folclore! ¡Aplausos más fuertes! ¡Aplausos más fuertes! ¡Aplausos más fuertes! ¡Aplausos más fuertes!